¡Hola a todos! Soy Basurilla394 y os traigo un nuevo episodio de Pokémon Espada. Estamos justo en jamón el otro día, vamos a continuar. Hoy se viene un episodio muy pero que muy interesante porque hoy por fin nos enfrentamos al último líder. Hoy conseguimos la octava medalla. Para eso he preparado un equipo, como sabéis la octava medalla va a ser de Pokémon de tipo dragón, así que he preparado un equipo para los Pokémon de tipo dragón. Sinceramente pensaba que tenía un mejor equipo para combatir contra ellos, pensaba que tenía más Pokémon. Pero no, no tengo tantos. Tengo a Corrito de Fiesta, que tiene, ahí está, Psíquico Hada, que tiene Brillo Mágico, el único ataque de tipo Hada que tiene, así que todo lo demás pues bueno, sin más. Pero bueno, Brillo Hada no está nada mal, así que bien. Luego tenemos a, si el joystick me deja bajar... Ahí está. Tenemos a Bichito, también de tipo hielo que pensaba que sería mejor de lo que es, pero al nivel 46, como veis solo tiene tres ataques y uno de ellos ha sido gracias a MT, o sea, el viento y hielo se lo he enseñado por MT, pero es que si no solo tendría dos ataques y me parece raro que no tenga evolución eso o que evolucione tan tarde, porque al nivel 46 que todavía no haya evolucionado, me parece muy raro. Pero bueno, tiene nieve en polvo y viento y hielo, así que algo haremos con Bichito. Dudo bastante que lo utilicemos mucho, pero bueno, ahí está por si acaso. Luego, Señor Vena. Tenemos al Señor Vena, que no tiene ningún ataque muy eficaz contra los tipo dragón, pero es nuestra nueva incorporación y la verdad es que me apetecía bastante tenerlo en el equipo. Aparte de eso, tiene ataques de tipo eléctrico y como sabéis, muchos de los Pokémon de tipo dragón suelen tener asociados también el tipo volador, como Dragonite o otros Pokémon cuyo nombre ahora no se me viene a la cabeza, así que pues mira, si no sacan algún Pokémon de tipo dragón volador podemos hacerles daño con el eléctrico. Luego tenemos a Cocío, que está a nivel 45, todos están a nivel 46 menos Cocío, porque a Cocío vamos a darle ahora un caramelo raro para que suba de nivel y evolucione, porque está a puntito de evolucionar, que tiene Calantoña. Y ya está, no tiene más, pero bueno, cualquier ataque de tipo hada que tenga un Pokémon me sirve, porque yo de verdad pensaba que tenía cosas buenas contra el tipo dragón y no tengo tantas. Y luego tenemos a Dasnobel, que bueno, y Sara, que no tienen mucho que hacer con tal tipo dragón, pero son los mejores Pokémon que tengo, así que para rellenar huecos, pues ahí están. Así que lo dicho, vamos a darle, bueno, no caramelo raro, porque no tengo caramelo raro, pero sí que tengo caramelos de experiencia, que lo que hacen es darles más experiencia y pues por ende, obviamente, suben de nivel. Así que, ¿dónde tengo yo? No, caramelo XS no, tengo por aquí un caramelo L, ahí está, así que voy a darle que consiga ¡Uh! 10.000 de experiencia, ¿vale? Casi sube al nivel 47 y evoluciona. Tío, a ver a qué evoluciona, o sea, como sabéis, le capturamos como primera evolución, yo le he evolucionado a su segunda evolución, porque como ya habíamos visto la segunda evolución, pues le he evolucionado, y vamos a ver cuál es la tercera. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Me esperaba cualquier cosa menos eso. Me gusta. Me parece súper raro, pero me gusta. Siniestrolada, cuando enrolla sus cabellos por todo el cuerpo, aumenta su potencia muscular. Vale, o sea, que lo que tiene el cuerpo es cabello. Pues es una fuerza capaz de someter a un manchamp. Me gusta, sinceramente. Y aprende choque anímico. Que si es de tipo hada, ojalá, ¿eh? Toma, de tipo hada, estupendo, ¿vale? Pues vamos a quitarle el golpe bajo. Ahí está, dos ataques de tipo hada. Pues ahora mejor, porque ya podemos hacer algo mejor en el gimnasio. Así que ahora sí que sí, vamos a irnos para el gimnasio. Me voy a callar ya, porque llevo cuatro minutos hablando. Y nos vamos ya para el octavo y último gimnasio. ¡Este es tu último gimnasio! Sí, este es nuestro último gimnasio. De verdad, qué ganas, ¿eh? Ya está a puntito de acabar el juego. Solo nos queda esto. Y la Liga Pokémon. Y la verdad es que tengo muchas ganas de la Liga Pokémon, sinceramente. Porque... Eh, bien, nivel inferior a los que posee. Vale. La verdad es que tengo muchas ganas de la Liga Pokémon, porque a pesar de que he intentado no hacerme spoiler de nada de este juego, sé que la Liga Pokémon de este juego es especial y tiene pinta de molar bastante. Ya se aproxima el final del tortuoso camino del desafío de los gimnasios. ¿Entrarás en las faustes del gimnasio de Ciudad Artejo que lidera a Roy, la furia de los dragones? Claro que sí. En ese caso procede el vestuario a ponerte el uniforme. Nos ponemos el uniforme... Y vamos para adentro, tío. Qué ganas del último gimnasio. Te has ganado el derecho a llevar el uniforme a base de victorias. Con el puesto transmites una voluntad inquebrantable. Los entrenadores del gimnasio te esperan, pues, en ese estadio, si no en la cámara heptagonal. Vale, la cámara heptagonal no esperan los entrenadores. Raro, ¿no? Pero bueno. ¿Qué ha pasado? Y decía yo, yo, ¿qué ha pasado? Que se ha cagado ahí bloqueado. Por lo visto ya no quedan en un pie ni siquiera... No quedan en pie ni siquiera diez aspirantes. Bien, basurilla. Ya, lo malo de ser el último entrenador es que te llegan... O sea, si eres el primer entrenador, joder, te llegan todos los... O sea, el primer líder, perdón, te llegan todos los aspirantes. Entonces puedes librar muchos combates. Pero si eres el último puedes librar súper pocos combates. El pobre estará en plan, joder, quiero divertirme. Bien, basurilla. Permíteme que te explique la misión que te encomienda el portento que tienes ante ti. Las reglas son bien sencillas. Debes derrotar a tres entrenadores del gimnasio que he tutelado personalmente. Pero ojito, que en la modalidad será el combate doble. Vale, combate doble. El desafío de los gimnasios debe tener su intringulis, ¿no te parece? Por algo los aspirantes que llegan hasta aquí se cuentan con los dedos... Aquí se cuentan con los dedos de la mano. Precisamente por eso tú ya perteneces a un club muy selecto. Me gustaría que dieses rienda suelta a tu talento e imaginación para mostrarnos combinaciones fabulosas con tus Pokémon. No te cortes. Vale, o sea, son tres combates dobles. Bueno, lleva hasta de acaparar protagonista. Ahora te da... De dar paso al primer con Trinca. De adelante, Griel. Vale, no, son dos. Porque ahí solo veo dos entrenadores, así que no da ni que son dos. Ese soy yo. De Roy he aprendido dos cosas. Por un lado, la fuerza colosal de los Pokémon de tipo dragón. Y por otro, cómo desatar todo su potencial, aprovecharlo en el terreno de combate. Ahí está. Primer súbito. Yo, si fuese un líder de gimnasio, creo que ya lo he dicho en varias ocasiones. Yo si fuese un líder de gimnasio, sería de tipo... O de tipo dragón. Vale. El Godra S. El Gudra, o como se llame, el Gudra S. La tercera evolución. El Shigu. Lo entiendo. No entiendo al Pelipper. No entiendo al Pelipper. O sea, ¿qué pinta el Pelipper en... En... En esto? Exactamente. Vale. Me ajusto. Justo. La mejor combinación. Bichito. Primer combate de bichito y afuera. Yo que iba a decir la mejor combinación de Pokémon. Porque ambos Pokémon golpean a los dos a la vez, ¿sabéis? Y... Y me mata a ese bichito. Uy. Vale, pues... Brillo mágico y de hecho les mato. Pero aún así voy a hacer amplificador. Y mira, también ataco a los dos. Lo dicho. No entiendo ese Pelipper. Ay. De verdad. O sea, no entiendo al Pelipper. Porque es de tipo agua volador. O sea, no... Que yo sepa. ¿Vale? El Pelipper no tiene de ataque. El tipo dragón. ¿Os imagináis al Pelipper con tipo dragón? Vale, ha perdido. Perfecto. Hay tanto que tener en cuenta los combates dobles. Pero eso lo hace más divertidos. Gracias por el dinero. Porque verás, te comento. Una vez que venza a tu... A mí ya no. Ahí hay otros, otros entrenadores. Vale, sí son tres. Hace honor a lo que se espera de alguien capaz de llegar hasta aquí. Lo dicho. Dadme dinero. Porque se va a venir Liga Pokémon. Y para la Liga Pokémon nos vamos a tener que poner guapos. Obviamente no podemos ir con cualquier traje a la Liga Pokémon. Hay que ponerse guapetones. Y necesito dinero para cambiarme de ropa, ponerme el peinado y todo. Vamos con el siguiente de adelante, Elena. Porque el peinado que tenemos ahora, la verdad es que no me gusta mucho. O sea, me lo puse porque quería tener un peinado largo. Espérate, vamos a... Vale, lo tengo. Perfecto. Vale, ya está. Quiero tener a dos Pokémon que golpeen a los dos a la vez, ¿sabéis? Y los combates de sobres es evitar distinguir entre la perfección la función de cada Pokémon rival, ¿vale? Ahí está. Vale, no son además, por lo que me estoy fijando, combates seguidos. O sea, me lo van la opción, ¿sabéis? De volver y de curar a mis Pokémon y ya hablar con ella otra vez. Vale, ¿cuántos Pokémon tienes? ¿Ves? ¿Ves? Lo mismo. O sea, el Tortunator este, el Tortunator, es de tipo dragón. Pero el Ninthens es de tipo fuego, ¿sabéis? O sea, tenéis uno de tipo dragón y otro no. Vale, para el este. Y pues fíjate que no tengo... O sea, tengo ataques de tipo agua, pero no tengo ninguno de tipo tierra. Para el Ninthens. A ver, puedo ir con un ataque de tipo agua. Pero la verdad es que cambiar de Pokémon no me apetece nada. O sea, podría cambiar y sacar a... Y sacar a Sara. Vale, tumba rocas. Crítico. Eh... Uh, señor Bena está quemado. ¿Cuándo me ha quemado? No sé cuándo me ha quemado, ¿eh? Vale, yo creo que al Ninthens... Creo que le matamos. O sea, el Tortunator está muerto. Eh... Pero creo que... Ninthens no le mato porque... Han cancelado el ataque de... Del señor Bena. Vale, ¿sabéis si están las quemaduras? Vale, pues ya está. El Ninthens ya está muerto. Ahí está. Ah, vale, que está abajo, ¿eh? Pues nada, amplificador. Ya está, pues voy con el amplificador. Oye, no quieres que utilice... Uh, 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 ha muerto el Ninthens. Madre mía, con el Ninthens. Vale, perfecto. Eh, Pichito. Igual te revivo para que ganes experiencia, aunque sea. El tipo es caprichoso, pero la victoria y la derrota lo son aún más. Gracias por el dinero, que tengo que cambiarme de look. He visto en una tienda, porque he estado investigando, y he visto en algunas tiendas que hay camisas. Entonces, seguramente que para la Liga Pokémon me ponga un pantalón negro y una camisa, ¿sabéis? En plan, para ir elegante. Tengo que buscar en algún sitio alguna chaquetilla negra, ¿sabéis? Para parecer que hoy contraje, en plan, bien. Magnifico, ha respondido a las perspectivas que genera un entrenador con nada menos que siete medallas de gimnasio en el bolsillo. Vale, y yo creo que esta es la última ya, ¿no? Es el turno de tercera y última en Liza. Vamos, Hitomi. Ahí está, la última. Vale, pues entonces este va a ser una... Un desafío de gimnasio bastante sencillo. Entre comidas, porque al final, lo difícil... Eh, ¿qué es esto? Caramel, el Dinamax de un Pokémon. Cuanto más alto sea el nivel, aumentará sus peces. ¡Oh! Vale, y aquí se lo doy. A esta. Vale, a Sara. ¿Qué iba a buscar yo? Ah, sí, esto. No, super no. Hiper. Hiper para... Ahí está, gorrito de fiesta. Y cura total para el señor Vena. Perfecto, vale. Venga, adelante, la última. Lo dicho, este desafío de gimnasio va a ser bastante sencillo, porque realmente lo único que tienes que hacer es luchar. Y ya está, así que de momento, obviamente, es el que menos me gusta. A mí, el desafío de gimnasios que más me ha gustado fue, creo que el de las tazas, ¿sabéis? Que creo que fue el cuarta, no. Quinta medalla de gimnasio creo que fue, que fue súper divertido. Nunca más te doble puedes hacer que ambos luchen. Pokémon luchen codo con codo, aunando sus fuerzas, o asignar a uno la función de apoyo. ¿Cuál es tu estilo de lucha? Los dos a tope de power. El gimnasio del cabrón era el de tipo lucha, que no me acordaba. Ahora me acabo de acordar que era el de tipo lucha. Abo más low y... Ahí está. Otra vez lo mismo. Me sacan un Pokémon de tipo dragón, el de la izquierda, y el de la derecha es un Pokémon que les da a ellos la gana. O sea, vaya miércoles de gimnasio de tipo dragón. Así de que ahora te lo digo. Ah, no, psíquico no. Prillo mágico. Mira, me falta tipo fuego. Me falta tipo fuego. Es que claro, para el gimnasio, o sea, para la vida Pokémon, obviamente me prepararé un equipo que tenga... Pues me prepararé uno de tipo agua, me prepararé uno de tipo fuego, me prepararé tal. Pero claro, como estaba tan centrada en los Pokémon de tipo dragón, no he puesto ningún Pokémon de tipo fuego. Bueno, aún así el de la puya nociva le ha matado, pero bueno. No me prepara ninguna Pokémon de tipo fuego porque digo, va, ¿pa' qué me va a preparar un Pokémon de tipo fuego si no me van a sacar de tipo dragón? ¿Sabes? Me preparo Pokémon de tipo hielo o de tipo hada. Y ya está, joder, qué fácil has sido tú, ¿eh? A los dos Pokémon de un golpe, la primera y pa' afuera. Vale, ahí está. Entrados de gimnasio, vale, sí, perfecto. Cuando los entrados y los Pokémon colaboran desarrollan una fuerza aún mayor. Y gracias por el money. Excelente, para mí es todo un honor haber combatido con un entrenador de tanto talento. Y ya sabía yo que lograría superar la misión, basurilla. Pues venga, arreando para el estadio, te espero un enfrentamiento poderoso contra un servidor. Ahí está, misión del gimnasio completada. Y ahora se viene lo bueno. Bueno, obviamente, antes de eso, vamos a... Revivir a Bichito, que dudo bastante que le utilice, visto lo visto, pero bueno. Y super poción para Bichito. Y para el otro va a tener que ser Hiper. Ahí está. Perfecto. Pues adelante. Yo creo que lo suyo va a salir con gorrito de fiesta. Y... Y depende de si me saca un drago ney total con el señor Mena. Va con el móvil de la mano. ¡Mírame! No te lo separas del móvil, eh. De modo que el aspirante que el destino me tenía reservado para este combate, eras tú. No esperaba menos de un entrenador con el apóstol del mismísimo Lionel. Y para colmo, te has propuesto vencerlo. ¿Eres consciente del enorme reto que supone? No te preocupes, su portentoso acérrimor rival se encargará de demostrártelo. Sí, yo mismo, el líder del gimnasio que tienes ante ti, no solo es capaz de controlar el tiempo, sino también quiere establecer un dos contra dos. Vale, el gimnasio doble. Como lo oyes, así podré ver en primera persona cómo reaccionas ante cualquier eventualidad. Vale, un gimnasio doble. Creo que es la primera vez en la historia de Pokémon, creo, ¿vale? Que el gimnasio es doble. Ahí está. Vale. Uf, me da miedo el bichito, ¿eh? Ahí está, tenemos Dinamax. Un Dinamax en combate oble tiene que ser súper guay, porque claro, uno se dinamiza, pero el otro no, ¿sabéis? Que se hacen los vientos, yo te invoco, vale. Tiene ahí el teléfono roto, brillo mágico y Sara. Ahí está, brillo mágico y Sara. Lo he dicho, tiene ahí el móvil roto. Yo supongo que será en plan la cámara, ¿sabes? Grabándonos, grabando este pedazo encuentro. No, no me quitas nada, brillo mágico. Vale, el Flygon le... Quería mirar, o sea, el Flygon sabía que le reventaba, quería mirar a ver cuánto le quitaba el Jigalith. Le ha quitado menos de lo que pensaba. ¡Uh, la pedrada! ¡Uh, la pedrada! Llega a hacerme cinco golpes y me mata, ¿eh? ¡Uh, Sara! Vale. El brillo mágico. Y... Hidroariete. Al Jigalith y fuera. Y fuera los dos. Ahí está, el Jigalith fuera. Y... Bueno, también podría haber hecho al Jigalith y al Flygon y habría muerto igual. O sea, porque también es de tipo tierra, pero bueno. De hecho, el Flygon no tiene tipo dragón. Ahora que recuerdo, ¿no? ¡Oh, me ha matado! ¡Me ha matado! Que me gusta combate doble. Está a nivel 47, ¿eh? Yo no se ha sumido hasta el nivel 46. Así que... Les he levelado bien. Bueno, ahora... O sea, es que es hasta ya el nivel 50. Vale. Tengo que sacar... Venga, vamos con Cocío. Vamos con Cocío, que creo que es que... ¿Nunca lo hemos usado? Ahí está. Es que es raro. Es muy raro. Vale. ¡Uh! Duraludon. Vale, y... ¡Santa Contra! Esta es la evolución de... Del Silicorra. ¡Hostia, qué guay! Vale, Carantoña. Y choque. Vale, quería mirar a ver si alguno de ellos... Eh... Golpeaba a... A... Dos Pokémon a la vez, ¿sabéis? Venga. A ver, sandacobra. Pues verdad. Vale, a quien... A quien... A quien... Gigamax... Gigamaximiza. Tío mía, le halla haciéndose fotos con el Rotom. Vale. ¡Uh! Pero si se ha convertido en un edificio. Pero si se ha convertido en un edificio. ¡Ostras, qué guay! Vale, usa protección. Mmm... Mmm... Maximetal. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, eh... Grillo mágico. Se ha protegido. Vale, le quito bastante. Le quito bastante. Vale, eh... Cuidado, eh. Cuidado porque me está... Me está matando. Eh... Flash Novel. Porque... Señor Vena, tipo eléctrico, me revienta. Porque el silicobra ese... La evolución del silicobra... Es de tipo tierra. Y el bichito... Me da un poco de miedo. La verdad. Utilizarle. Porque visto lo visto parece que le matan de un golpe. Vale. Dinamax. Maxi Estela. Y tú... Al Alacero. Al silicondra. Tío, quiero evolucionar a mi silicobra, eh. Quiero evolucionarlo a eso. Que da un poco de mal rollo. El bicho, pero mola. Ahí está. La cosa está gigante. Tío, ahora es buenísima. Como pre-evolución. Como gorrito de fiesta de amor. No sé por qué... Has evolucionado. Pero bueno, parece ser que evolucionador es bastante poderosa. Así que me vales. Vale, Maxi Metal. Vale. Buah. 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 Verás tú. Verás tú. Verás tú. Verás tú, eh. Vamos a tener problemas. Vale. Eh... Le queda un turno más. Le queda un turno más. Tengo que empezar a hacer revivirse. Este combate se me está complicando. Ostras. No, no, no. Se me está complicando el combate este. Eh... Represalia. Ahí está. Revivimos. Adelante. Por la cólera del dragón. Es hora de un movimiento impactante. Giga desastre. Vale. No me mata. Tierra viva. No, no, no. Estaba claro que me lo iba a matar. Es que siendo tipo eléctrico. Tío, que... Uf. Que destrozo. Que destrozo. Borrito de fiesta. Tío, que destrozo está haciendo el tío este. Que... Y eso que no voy tan mal leveleada, eh. Que su máximo está el 48. Y este voy el 47. Ostras. Que destrozo ha hecho el... El Pokémon maximizado ese, tío. Que destrozo. Eh... Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Vamos a revivirlo. Ahí está. Protección, tío. Tío, que pesado eres. Con el protección. Es que mira lo que me revienta. Off. Pa. Tío. Tío, muérete. Muérete. No. Eh... Mátalo. Salas Nobel. Vete a por el otro. Y mátalo. Mátalo. Cabeza de hierro, tío. Me mata. Bueno, pero da igual. Está muerto él ya. Él está muerto ya. El difícil... El difícil está muerto. Que es el Duradulón este. Ostras, qué destrozo ha hecho ese jugador, eh. Qué destrozo ha hecho el solo. Pero me ha matado el 80% del equipo del solo. Y ya está. Y ya con Sara... La evolución del psico-tac. Este muere. Tío. Tío, qué destrozo ha hecho el solo. Tío. Tío, qué destrozo ha hecho el solo. Ahí está. Venga. Eh... Tío, qué destrozo. Tío, qué talabro. Y matadlo. Y droguete. No le matas. Tío, no le matas. Igual es porque también tiene el tipo dragón. Es que, cabrón. A ver, supongo que tendrá el tipo dragón. Que vuelva a alzarse los vientos. Yo te invoco tormenta de arena. Eh... ¿Cómo puedo hacer tormenta de arena sin que sea un movimiento? Porque ha hecho deslumbrar. Pero antes de hacer deslumbrar, ha hecho tormenta de arena, ¿sabéis? O sea, como que tormenta de arena no era un movimiento. Supongo que igual es algo que tiene el gimnasio. Vale, colmillo ignio. Me hace daño. Soy de tipo acero. Hidroariete. Y ya está. Y ya está. Y ya está, tío. Uh. 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 Madre mía, lo que ha costado. O sea, que me ha matado prácticamente a... Uh. Ahí está. A ver, qué cara. Nunca pierda esto. Estoy guapísimo. Oye, debería de sacarme un selfie de recuerdo. Madre mía. Me has hecho sudar. Después de una lucha sin cuartel, te quedas con una sensación de calidad y pureza como un cielo que se despeja para la lucida azul y radiante. ¿Qué puedo decir? Me considero un archirrival de Lionel, pero no he conseguido arrebatarle el título de campeón. Me pregunto si mis Pokémon y yo nos hemos pasado de soberbios. Juega tus Pokémon, tío. Me han matado prácticamente casi todo mi equipo, eh. O sea, dos revivirs he tenido que usar. Porque si no uso los revivirs, pierdo. O sea, estaba claro. Si no uso los revivirs, perdía. Madre mía. Tú, sin embargo, mereces de sobra llevarte un recuerdo de tu victoria. La medalla dragón. Y ya con esto, por fin, completamos la medallita. Ahí está. Ahora puedes atapar Pokémon de cualquier nivel. Con esto has reunido ya todas las medallas de Galar. Para enfrentarte al Lionel ya solo te falta alzarse con la victoria de los torneos. Y no es un consejo, eh. Tienes que ganar a toda costa. Hazlo, hazlo, aunque sea como homenaje a mí y a mi equipo. Aunque también te digo, se supone que todos los que hemos llegado al desafío de los gimnasios este, ¿no? O sea, quiero decir, a lo que ya le ha dicho que tenemos que hacer, ¿no? Como la, digamos, Liga Pokémon, le hemos vencido a él. Así que todos deberíamos matar a los Pokémon como homenaje a ti. Has reunido todas las medallas de gimnasio. ¿Te has calificado para la Copa de Campeones? No Liga Pokémon. Estoy deseando ver qué tal os la apañáis. ¡Basurilla! Me saca una cabeza y media, eh. Perdona que te entretengas y me he olvidado un par de asuntos. El primero es entregarte la prueba de que has ganado mi respeto. La MT-99. ¡Bas tu impacto! Vale, sí, me gusta porque me ha reventado a muchos Pokémon con ese ataque. El enemigo sacude completamente una cola para golpear a todos los rivales y reducir su ataque a la par. Y el segundo, pero no menos importante. La prueba que demuestra tu gama el uniforme de tipo de dragón. Ahí está. Un uniforme que la verdad me gusta bastante. Aspirante basurilla con el dos drag número dos. Mi enhorabuena por superar el desafío de los gimnasios. A continuación, debes demostrar lo fuerte que eres en la Copa de Campeones. Roy, te voy a demostrar lo fuerte que eres. El hermano del niño hace... Te voy a demostrar lo fuerte que soy, no lo fuerte que eres, pero bueno. El hermano del niño hace su aparición. Tú tranquilo, que un servidor va a luchar contra ti con tal dureza que te van a quitar las ganas de seguir el desafío de los gimnasios. He estado probando distintos estilos de combate y ahora no habrá quien me pare. Voy a ganarte a ti, a basurilla y a mi hermano también. Ha estado otra basurilla, ya volveremos a tener otro combate. Te digo, ah, iré de un garbeo por el área silvestre. Te vendrán de maravilla para entrenar a fondo. Vale, pues ahí está. Buen combate, ha estado genial. He leído por ahí. Sí, ha estado genial este combate. El más difícil hasta ahora, se ha notado. Hola, basurilla, tu victoria contra Roy fue fantástica. Con esto se puede decir que ya has completado el desafío de los gimnasios. Mi más sincera enhorabuena. Lo ideal sería ir a celebrarlo, pero hay algo de lo que queremos hablar contigo. Vale, pues cuéntame, ¿qué te pasa? Esa extraña luz de Ciudad Artejo parece estar desencadenando algo similar a la Negra Noche. Cuando unos Pokémon gigantes que os amenazaron con dejar Galar hechos ruinas hace tantísimos años. Efectivamente, como ya sabes, ahora mismo somos capaces de dinamizar a los Pokémon gracias a la energía de las estrellas de deseo que han caído del cielo. Pero todavía no comprendemos exactamente cómo controlar la energía. Si pudiésemos determinar la identidad de los héroes que salvaron Galar, a lo mejor hallaríamos algún indicio al respecto. La espada y el escudo de la leyenda. Mi pequeña Sonia, ya eres una profesora hecha y derecha. Ha llegado la hora de que te entreguen mi bata. ¿Eh? ¿Estás segura, abuela? Todavía no he terminado la tarea de que me encomendaste. Creo que estás en el... Este es el empujecito que necesitas para completarla. ¡Ahí está! ¡Mirala! ¡Profesora Sonia! ¡Ay, qué fuerte! Tú debes de... Tú debes de... Tú debes de... Tú debes de investigar a fondo a los héroes que salvaron Galar de la Negra, anoche. Así podrás descubrir la verdad sobre la espada y el escudo de la leyenda. Entendido, abuela. Deja esto a mí, ¿vale? Estoy segura que tú o Paul llegaréis a la final contra Lionel y no pienso perdérmela. Tú sigas paso. Es ir a la ciudad puntera. Si coges el tren de la estación, llegarás en un abrir y cerrar de ojos. Vale. ¿Has conseguido la leyenda dragón? Sí. La siguiente ciudad puntera. Poner el torneo. Adelante. ¡Menudo encuentro! ¡Ha sido brutal! Gran combate, el mejor de este año. Ahora soy famoso. Se me van a subir los colores. Soy famosete. Vale, curame los Pokémon porque... Porque me los ha dejado... Me los ha dejado muy tocados. Y... Vamos hacia el metro. Hasta la ciudad puntero, creo que se llama. O puntero... No sé cómo se llama. Puntealgo. Punte... A ver. Puntera. Así que nos vamos a la ciudad puntera. A ver si me acuerdo dónde estaba el... Aquí estaba el... El metro. Tío, mira. Voy a apoyar el tío en el torneo de medallista. ¡Aportad las basurillas! ¡Corby! Bueno, este señor no me anima. Estupendo. Muchas gracias, señor. Qué poco entusiasta eres, ¿eh? Deberías de animarme. Pues nada, nos vamos para adentro. Y... ¡Esperame la basurilla! ¡Buah! Esto que me salgo he ganado a Rollin en un visto y no visto. Ya, te digo. Che, ¿cómo vas a entrar en el gimnasio? ¡Qué escándalo, Dolores! No te pareces en nada a tu hermano, ¿eh? Pero tienes talento, como demuestra la medalla dragón que has obtenido de mis manos. Me arrollaste con la fuerza de una tres festas y no es fácil abrumar a un portento como yo. Os enseño la mejor de las suertes en la Copa de Campeones. Espero que uno de los dos llegue a la final para retar a Neonel. Yo soy el caro favorito y el único rival que está a mi altura es Basurilla. Aprovecharé para recurrir a todo lo que he aprendido combatido contra el T-Roy. ¡Mira, Basurilla! ¡Ha llegado el tren! ¡Joder! Lo has vencido súper, súper rápido, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! O sea, he tardado tres segundos en llegar aquí y ya lo había vencido. ¡Buah! ¡Me encanta el tren! ¡Me encanta el tren! ¡Mirales! Con el móvil. Tengo que cambiarme el peinado, no me gusta nada. ¡Por fin vamos a Ciudad Puntera! Me gusta visitar esta torre gigantesca y este monorraíl y... Pero no debemos desviarnos de nuestro objetivo, ir al estadio y librar un encuentro inolvidable. ¡Mirale! ¡Nos vamos a ver todo galar! ¡No todo el mundo! Sí, nos va a ver todo galar como consigo vencer a Lionel. ¡Hostia, qué ganas! A veces me pregunto qué pasaje aparecerá si se derrite toda la nieve de la ruta 10. ¡Oh, es interesante! Vale, aquí estamos. Ciudad Puntera. Vale, ¡oh! Ya estamos en la ruta 10, es como una muro de nieve. ¿Qué te apuestas a que sale un Pokémon de tipo hielo como sedas por aquí? Pasurilla. ¿No nos dará tiempo a un entrenamiento de última hora antes de que empiece la Copa de Campeones? Estoy convencida de que los miembros de mi equipo y yo tenemos potencial para llegar a donde nos propongamos. Bueno, yo voy tirando. Ciudad Puntera me espera. Vale, o sea que nos deja aquí en la ruta 10. O sea, no nos lleva a Ciudad Puntera directa. ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Mister Mike Galar! ¡Mister Mike Galar! ¡Qué gracioso! ¡Mister Mike Galar! ¡Ostras, me encanta! ¡Me encanta! Vale, voy a capturarle, ¿eh? No le voy a poner el mote porque no le voy a usar. O sea, ya os lo digo. Todos los Pokémon que tengo en el equipo ya me gustan lo suficiente. O sea, con todos los Pokémon que tengo ya en el PC es como con el que me voy a crear ya el equipo definitivo para ir a la Liga Pokémon. Entonces, voy a capturar a Mister Mike porque le quiero tener porque me hace mucha gracia. Pero no lo voy a utilizar en el que sabía de los gimnasios y no lo voy a tener en el equipo. Entonces, tampoco quiero ponerle un mote para un Pokémon que no voy a utilizar, ¿sabéis? ¡Joder, Mister Mike! ¡Mister Mike! ¡Cápturate! Lo dicho, no quiero ponerle un mote a un Pokémon que no voy a utilizar porque al final, lo dicho, todos los Pokémon que ya tengo en el PC me interesan lo suficiente como para, desde ellos, crear el equipo. Pero es que le quiero capturar, tío. Porque me parece súper guachi. Vale. Perfecto. ¿Estruendo? ¡Uh! ¡Sí! Azote. Ahí está. Tío, estruendo me gusta mucho. Es un ataque... Un señor ataque, ¿eh? Sí, señor. Vale. Lo que me parece curioso es que, ¿sabéis? O sea, Bichito no haya evolucionado. O sea, yo pensaba que Bichito evolucionaría, yo qué sé. Pero parece ser... O sea, si no ha evolucionado al nivel 46, ya os digo yo que Bichito no tiene evolución. Pero no lo sé, me parece extraño. Y por aquí no veo que salga más. O sea, parece ser... Eh, mira, por aquí hay una... Un signo de exclamación. ¡Ah, Raidon! ¡No! Raidon no nos interesa. O sea, si no, no me interesaba el Mr. Mine Galar, y eso que era Pokémon nuevo de Galar, menos me va a interesar tener un Raidon. O sea, el único Pokémon así que podría meter en el equipo... Hola. Sería un Pokémon de tipo Dragón. No te preocupes si tienes algún Pokémon herido, porque hay un médico en la sala. O sea, si encuentro el Pokémon, por ejemplo, que tenía el líder... O sea, ya te digo yo que lo meto en el equipo, porque me encanta. Vale, Gardevoir. O creo que... Sí. Kinovil, pero creo que yo tengo algo más por aquí. Eh, Señor Vena. Ah, cero. Vale, darle a cero igual mejor. A darle a cero igual mejor que... Que Puya Nociva. Sobre todo por el nivel del Pokémon. Bueno, creo que también estaba... Señor Vena creo que también estaba al 48, pero me da más seguridad las novedades. Aunque el Señor Vena, el Pokémon, me encanta. O sea, me parece increíble. Y lo voy a tener en el equipo para la Copa de Campeones. Ya os aviso. Obviamente iba a meter un equipo de... O sea, un Pokémon de tipo... Eh... Eléctrico. Y tenemos varios Pokémon de tipo eléctrico. Tenemos a Polgadis, que me ha gustado mucho. Pero... Se me queda un poco sosio ya para la Liga a Pokémon. Se me queda un poco débil para la Liga a Pokémon. Lo dicho, tenemos muchos Pokémon de tipo eléctrico. Pero el Pokémon eléctrico de Ibar va a ser al Señor Vena. Porque me encanta ese Pokémon. ¿Cómo puede ser mi Pokémon extraído? ¿Qué alguien llamaría un médico? Tú, por ejemplo. Bueno, tú eres un enfermero. No es lo mismo. Pero bueno, oye. Puedes intentar curar a tu Pokémon. Hostia, qué ruta más guapa. Este, este ha entrado... ¿Sabes? Ha aparecido un entrenador salvaje. Porque mientras estábamos subiendo, no estaba ahí. Y de repente está. Vale, Montañero Alberto. Stilix. ¿Ves? Pokémon de tipo fuego necesito que tenga en el equipo. Un Pokémon de tipo fuego necesito. Porque para matar a este Stilix. Brillo mágico. De forma fácil. Brillo mágico, ¿no? Brillo mágico. O no. Por el equipo acero. Siempre se me olvida. Siempre lo confundo. El acero es eficaz contra el hada. No al revés. Siempre se me olvida. Pues voy a ir con las Nobel. Voy a ir con las Nobel. Y de hecho voy a hacer un alad de tipo acero. Voy a ir con alad de acero. De hecho, al nivel que está yo creo que le maté y todo. Ahí está alad de acero. Vale. A ver si me esperaba, pero no me esperaba tampoco. No me esperaba tampoco. Es que repes... Uy, qué ojitos tienes. Qué ojitos tienes, ¿no? Entendido. A ver. Pensemos. ¿Qué era eficaz? O sea, el fuego. ¿Qué más era eficaz contra el acero? Tío, no me acuerdo, no me acuerdo. Es que veas, te comento. Lo que voy a hacer. Tipo acero. Tipo hada. Bueno, y tipo hada. Los llevo fatal. Los llevo... Pero mal no. Los siguientes. O sea, los llevo fatal. Tío, ¿qué era eficaz contra el fuego? ¿Qué más era eficaz contra el acero? No me acuerdo. No me acuerdo. Y este skillet me está reventando porque no me acuerdo de qué era eficaz contra el acero. Y obviamente, pues no lo voy a mirar porque sería hacer trampa. Así que te voy a devolver a hacer al acero y a ver si te muero ya. Tío, ¿qué era eficaz contra el acero? ¿El fuego? ¿El lucha era? No lo sé. Es que no lo sé. No me acuerdo. No me acuerdo. Ah. Moonsdale. ¿Qué Pokémon es? Creo que sé quién es. Creo que es un Pokémon de Alola. Creo que es un Pokémon de Alola. Creo que tiene tipo lucha. Sí. El Pokémon este de Alola. Que creo que tiene tipo lucha. Creo. Pues no, no tiene tipo lucha. O sí, porque me ha hecho pisotón. Pero cuando le he hecho... Cuando le he hecho... No me ha puesto plan. Es súper eficaz. Pero bueno, sigue reventándole. Así que vamos a ir con picotadro. Tío. Es que, de verdad. Es que no sé los tipos de los Pokémon. No me sé los tipos de los Pokémon. Uy, uy. Por Dios. Me ha dejado... Ah, quita. Acabamos a cambiar. Venga, Sara. Lo dicho. Es que no me sé los tipos de los Pokémon. O sea, a partir de Galar... Ya os lo dije en un vídeo. O sea, Galar, no. Perdón. Alola. A partir de Alola... Mi cerebro hizo borrón y cuenta nueva. Y dijo... A partir de ahora no te vas a volver a aprender ni el nombre de ningún Pokémon. Ni los tipos. O sea... A partir de Alola ya... No me sé los nombres de los Pokémon. Me sé los nombres de los starters de Chiripa. Y este Pokémon sabía quién era, pero también un poco de Chiripa. O sea... Y... Y los tipos... Es que no me los sé. O sea, es que no me los sé. O sea... Y bueno, los de Galar ya os lo digo yo. Vamos. O sea, que no me lo voy a aprender. Ni los nombres, ni los tipos. O sea, vamos. Los voy a tener más olvidados. Mira, otro Mr. Mine. Un Snorud. Uh, una bomba aslo. Quita, quita la bomba aslo. Sí, vamos. Pero es que me va a reventar. Vamos a por... Allí adelante. A por el entrenador ese. Mira. Vamos a saltarte... Momentáneamente. Uh, eres Nisen que se me ha venido aquí. Vamos a saltarte momentáneamente. Porque... Quiero ir a la ciudad y curar a mis Pokémon. Y ya luego, si eso, volvemos y luchamos contra ti. Y aparte de eso, no sé a qué niveles darán los de la Copa Desafío o la Copa de Campeones. Y obviamente voy a tener que levelearles. Así que también me apetece dejarme a algunos entrenadores si combatir... Bueno, contra ti combato. Me apetece dejarme a algunos entrenadores si combatir, porque cuando así tenga que levelear a los Pokémon, ¿sabes? Puedo combatir contra ellos. Porque es que, si lucho contra todos los entrenadores, luego combatir... O sea, luego levelear a los otros Pokémon solo con Pokémon salvajes, tardas muchísimo. O sea, se tarda muchísimo. Sé que hay ciertos Pokémon. Por ejemplo, el pulpito este súper raro que no se puso a capturar que estaba a nivel 50. Pues he leveleado a los Pokémon con ese Pokémon. Porque daba muchísima, pero que muchísima experiencia. Así que he estado leveleando eso. O sea, lo suyo es encontrar un Pokémon que dé mucha experiencia. O sea, para levelear en este juego es... Encontrar un Pokémon que dé mucha experiencia y luchar contra él todo el rato. Y ya está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! Eh... no me mates. Bueno. Vale. Cambio y te mato. O sea, cambio y te mata el granito, yo creo. Ostras tú. Me están reventando en estas rutas, eh. En parte yo creo que es por no tener ningún Pokémon de tipo fuego. Si tuviese algún Pokémon de tipo fuego, reventaba yo. Porque me están sacando todo el rato. Pokémon de tipo acero. Y de tipo... Eh... Y de tipo... iba a decir nieve. Eh... de tipo hielo. Así que claro, como no tengo ningún Pokémon contra el tipo acero ni el tipo hielo. Me revientan. ¡Ah! ¿Qué hago sacando? Tío, este es... Tipo tierra. Bueno, da igual. Aún así... Mmm... no. ¡Ah! Tío, estaba pensando que era tipo volador. Y he dicho, ah, pues continúo. Pero luego he dicho, coño. Aparte de tipo volador... También es... También es tipo tierra. Así que... Eh... Como que... Como que no va a hacer mucho si le hago un ataque de tipo eléctrico. Tío, pero como me revientan. Tío, me revientan muchísimo, eh. Es que lo he dicho. O sea, como se nota que el equipo que tengo ahora es una miércoles. O sea, el equipo que tengo ahora estaba, repito, preparado para el gimnasio. O sea, para Pokémon de tipo dragón. Entonces, si me sacan otros Pokémon que no sean de tipo dragón, como estáis viendo, me revientan. Terremoto. Me quita más de lo que yo pensaba, eh. Me quita más de lo que yo pensaba. Pero bueno, yo somos más rápidos. Así que... Hidroariete. Y le matamos. Tengo que comprar bastantes objetos curativos. Para... Para la Copa de Campeones. Bueno, mira. Oye, se van leveleando estos. El problema es que estos no se los pueden llevar a la Copa de Campeones. Así que... Los que quiero que se leveleen son los que están en el PC. Pero bueno. Vale, el Mr. Mine. Sí. ¡Eh! Ah, es Kupcho. Joder, no. Con el... Con el Snissed, tío. Entre que el joystick no quería ir para adelante y el Snissed corría. Como si le fuese la vida en ello. A atraparme. Nada. Huimos. ¿Qué? De verdad. ¿Qué fijación? Vale, era Kupcho. Es que he visto un Pokémon y he dicho, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero no es... Es un Kupcho. Así que... No, no. ¡Eh! ¡Oh, oh! Madre mía, un Arti Berg. O... Bueno, la devolución de Kupcho. No me acuerdo cómo se llama. Vale. Me ve. Me ve. Tío, pues... Eh... Perdona que te diga. Si esto fuese otro juego de Pokémon, no deberías de verme, ¿eh? Porque estabas fuera de mi rango de visión. De hecho, yo a ti no te veía. Y aún así tú me has visto. ¡Qué fuerte eso, eh! ¡Qué fuerte me parece eso! ¡Qué feo! Vale. Eh... Chorro de arena. Ahí está. Una tormenta de arena en la nieve. Hidro ariete yo creo que le mato, ¿eh? Yo creo que le mato. A ver si tenemos suerte. No tenemos suerte. Estupendo. Avalancha. Él sigue me matando. Joder, tío. Pero qué destrozo. Qué destrozo. Oh, por Dios. Pulso en río. Tío, es que yo quiero llegar ya a la ciudad y dejar el episodio ahí. Pero me da a mí que hoy no llegamos a la ciudad, ¿eh? ¿Me dejas ahora, aunque sea, hacer vuelo? Raidon. ¡Joder! ¡Buah! Espérate. Espérate que al final vamos a tener un disgusto y encima me va a matar a los... Me va a matar. Calantoña. Vale, le quita. Roca afilada. Me quita más. ¡Ay! De verdad. ¿Cómo nos... Vale, Calantoña. Vale, no, fallas. No le matamos. Él me mata. Y vamos a sacar a... Tío, creo que solo me queda un Pokémon. Joder, qué destrozo. Las noves. Somos más rápidos. Somos más rápidos, así que... Así que podemos matar a... A este Raidon. Antes de que nos mate él a nosotros por los peces que tenemos. Vale, ya está afuera. Que deja... Dime que puedo hacer vuelo a un centro Pokémon, ¿eh? Porque... Porque... Ostras. ¿Qué he hecho yo tan mal? Eh... Fuf. Matarme a prácticamente todo el equipo. Vale, a ver. Mira, sí. Puedo hacer vuelo. De hecho, puedo hacer también vuelo. Ajusto la posición en la que estoy ahora. También puedo hacer vuelo. Así que... Vamos al pueblo Plie. Mismamente. Me da igual. El primer pueblo que encontremos. Y vamos a curar a los Pokémon. Pero yo ya voy a dejar por aquí este episodio. Porque ya llevamos 47 minutos. La verdad es que estaba intentando llegar ya a la ciudad a la que tenemos que llegar. Que es donde se va a hacer lo del desafío de los gimnasios. Pero bueno, al parecer ya no vamos a poder llegar. Porque ya vamos 47 minutos. Y tampoco puedo alargar ya mucho más este episodio. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio. Por fin ya octava medalla conseguida. Recta final del juego. Solo nos queda la Copa de Campeones. Y el combate contra Lionel. Y obviamente luego el postgame. Pero al final el postgame es súper corto. Yo creo que en dos episodios acabamos el postgame. Así que yo creo que ya en cinco episodios. Más o menos. Acabamos el juego. Así que cinco días más. Y nos despedimos ya de este juego. Para empezar otra serie nueva. Que también espero que os vaya a gustar mucho. Así que nada más. Espero que os haya gustado mucho este episodio. Que leéis a like. Que os suscribáis. Que es de gran ayuda para que el canal crezca. Y nos vemos mañana. Llegando ya a la nueva ciudad. Y supongo que ya comenzando el desafío de los gimnasios. No lo sé. Supongo. Ya lo veremos. Así que nada más. Adiós.